Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal y un nuevo vídeo y hoy chicos os traigo la mejor plantilla barata y competitiva para empezar en FIFA 21 Aquí os la traigo y la estáis viendo ahora mismo en pantalla, lo hemos hecho con la aplicación de Foodbeam Con los medias y precios que hay actualmente en FIFA 20, no están actualizadas a FIFA 21 de momento porque no han actualizado, no han dicho las medias oficiales aún, ¿vale? Cuando tengan las medias oficiales ya subiremos otro vídeo, ¿vale? Y os voy a explicar cómo va a ser la plantilla, ¿vale? Aquí la estáis viendo y os voy a explicar a los jugadores, bueno, aquí he escogido a Bono porque ha hecho una muy buena temporada en el Sevilla Football Club, ¿vale? Ahí lo veis que está jugando en estos últimos partidos de Europa League y ha jugado a muy buen nivel así que les imagino que lo subieran a una media como de 80 o 79, ¿vale? Así que va a subir y encima es muy barato En una línea de 4 con de centrales hermoso del Atlético Madrid y Murillo hermoso me parece que lo van a bajar una media 79-78 porque este año no ha jugado y lo que ha jugado no lo ha hecho muy bien, digamos Así que lo bajarán pero tiene unas estadios bastante buenas Luego Murillo, bueno, Murillo me parece también que lo van a bajar de un poco de media, ¿vale? O no lo sé, bueno, no ha seguido mucho la temporada de Murillo y del Celta en general, así que no lo sé Vale, pasamos a Regi A Europa League, titular indiscutible en Sevilla, luego no ha subido a media 83-82 mínimo, ¿vale? Ahí se nos va a ver mejor un poquito de precio Pero si no, no pasa nada Hay más jugadores como los que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Vosotros podéis cotillar en esta página Como Yuri Berchiche, ¿vale? Tenemos que coger siempre en laterales que tengan bastante ritmo Yuri No podemos ir a Gallia ni a Mendy porque son muy caros Podemos coger a Junior Lodi Nacho Albert Moreno, a las muy malas ¿Qué más? Y bueno, Lucas Olaza que también es bastante bueno En los laterales izquierdos tenemos mucho para elegir, ¿vale? No tanto en el lateral derecho como veremos ahora Bueno Vamos a poner a Regi Long, que es el que estaba puesto Ahí como veis ya habían subido a Regi de 77-80 Lo subirán más, tres puntos, yo creo Bueno Pasamos al medio del campo con Pajarito Valverde Media 81 Lo subieron a media 83 Tienen muy buenos stats En este caso formó una línea de tres Con Guas y con Tomás Pero también tenemos varias opciones para elegir Ay, se me ha pasado Terezola Bueno, Terezola Vamos a dejar a Terezola porque no hay más laterales Ya os lo digo que no hay laterales derechos Vamos a poner Son muy caros los que hay, ¿vale? Vale, una línea de tres Con Tomás, Guas y Valverde No hagáis caso a las posiciones ni a la química Porque hemos puesto aquí a Guas de medio centro ofensivo Pero yo lo pondría en una línea de tres De mediocampistas normales, ¿vale? Pajarito Valverde Muy buenos stats, ¿vale? Va a subir un poquito Así que a lo mejor va a estar más caro el año que viene A una media más O un mes son como 83, ¿vale? Guas, mi jugador No son mis jugadores preferidos para el inicio de FIFA Es muy bueno Tiene muy buenas estadísticas Tanto defensivas como ofensivas Y Tomás Parti Tomás Parti quizás se nos va a ir un poco de precio Por lo que he pensado en poner A Herrera A Héctor Herrera, ¿vale? Tiene muy buenas stats también y va a ser tan caro Y a Guardado Me gusta también bastante para el inicio del juego O O Marquitos Llorente Marquitos Llorente Puede que suba de estas stats Seguro, vamos Puede que suba en un 82 Y bueno Esto se lo sube seguro Y veremos a ver si no lo cambian de posición Pasamos a las dos bandas Ya digo No hagáis casas estadísticas de Llorente Porque van a subir bastante En las dos bandas tenemos a Ansufati Que va a subir a una carta oro 100% seguro Una media 77-78 Y va a estar Con muy buenas estadísticas Si veis 88 de pace Extremos y laterales Me gustan cogerlos con mucha velocidad Por eso he cogido A Ansufati y a Rodrigo Dos jóvenes promesas con calidad Y con mucho ritmo, ¿vale? Bueno Rodrigo también va a mejorar su carta Una media 79 Me parece O por ahí Quiero imaginar Y luego en punta Tenemos a Comandante Morales Del Levante Que ha hecho una gran temporada Ha sacado alguna carta SBC me parece Y me parece que es la mejor opción En la delantera ¿Vale? Con 89 ritmo 81 tiro Etcétera Morales a lo mejor Le van a subir un punto de media Yo creo A 83 Porque se lo merece Por el año Por el bueno año que ha hecho ¿Vale? Si no Si nos resulta muy caro Coger a Llorente Podemos optar por otros delanteros Que os voy a enseñar ahora ¿Vale? Esto lo podéis hacer vosotros También en En vuestras casas Os dejaré la El link De la plantilla En la descripción Y podéis modificarlo ¿Vale? Vale De estos delanteros Que son bastante Malillos ¿Vale? Esta línea es un poco Bastante coja ¿Vale? Bueno a mi no me gustan los delanteros Con sin ritmo Así que O cogería O a Ñaki Williams Que quizás es un poco más caro Que Morales Que Mingameiro Que tiene bastante Buen ritmo Para ser Para ser Delantero del Santander Que no suelen tener mucho Porque mira esta línea No pasa ninguno de 80 O Eh Cogería No es ninguna broma Cogería A Esmolov ¿Vale? Buen ritmo Gouley Veremos a ver como Que stats va a tener En la liga En la liga Smart Bank ¿Vale? Porque también tiene buen pace Como vemos aquí Joao Félix Habría que ver La media que va a tener Porque ahora es embajador De este nuevo FIFA Así que le va a subir a media 84 83 Seguro Y puede tener Bastante buen ritmo ¿Vale? Eh Mariano también Me ha ido muy bien Y Munir en este FIFA También los he probado Los dos al principio ¿Vale? Luego a partir de aquí Eh Solo recomiendo A este Que está en la siguiente Fila A A dos A estos dos A Salé de Leganés Y a Cucho Hernández Que ha fichado por el Getafe Hace una semana Con estos me quedaría Eh Vamos a poner de nuevo A Morales ¿Vale? Pero Eh Si tenemos Aquí en la delantera Tenemos varias opciones Para elegir Aunque sean de poca media ¿Vale? Bueno chicos El precio anda por unas 45.000 monedas En este FIFA En el nuevo Rondarán casi unas Si no me Si no me fallan Los Las cálculos Que he hecho Más o menos Eh Mirando lo Lo del FIFA Este al principio ¿Vale? Así que bueno Vamos aquí Vamos a poner Eh Yo creo que la mejor Es esta ¿Vale? Quizás Eh Vamos a ver ¿Vale? Eh Aquí un detalle importante Rodrigo Jugaría Banda cambiada No pasa nada Pero Esta sería Mi plantilla Definitiva Para El comienzo El comienzo Del FIFA Para Yo creo que no está nada mal Para empezar una media 79-80 Porque Hemos cogido Futbolistas Y cartas Que van a subir Así que van a subir Bastante Algunas de media Así que subir una media 80-81 La plantilla Y va a estar Bastante bien Para comenzar El primer FUTChampion ¿Vale? A ver Aquí en la plantilla Original Iría Iría Tomás Parti O Héctor Herrera Como os he dicho Depende del gusto Que queráis Y de los precios Y una vez que tengáis Etcétera ¿Vale? Así que bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo Si queréis más plantillas De las 5 grandes ligas Híbridos Etcétera Para comenzar Dejar un buen like Comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chicos Chau 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 Chau